Oye cómo viene Oye niña mira cómo viene Bueno pues, buenos días, buenos días desde la carretera Hoy nos vamos de Sienreb, donde hemos estado unos días visitando Angkor Wat y la ciudad y tal Y hoy nos vamos a Batambang, otra ciudad que hay un poquito más al sur Pero antes vamos a hacer una parada en una aldeita Para visitar un templo en el que nos tienen preparada una sorpresa Así que vamos a disfrutar del día Decir que esto está rico es poco En el hotel donde nos alojamos en Sienrieb, la villa de Alex se llama El propietario del hotel tiene una escuelita donde enseña inglés a los niños Entonces hoy hemos decidido irnos a visitar esta pequeña escuela en una aldea Por ahí en medio de los campos de arroz Y a disfrutar de los chiquillos La verdad que nos ha gustado mucho ese ratito que hemos estado allí con ellos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!